Una son de cal Trap Fideoleo, Mark Spain presenta Los años dorados del merengue Tours Navidad El más exitoso proyecto merenguero de todos los tiempos celebra 10 años en escena con una gira navideña por todo el país Las grandes estrellas que fueron el soporte de la mejor música del mundo en una época de oro Reserva ahora tu fecha con tiempo al 682-3009